¿Y este verano qué? Viajar es una pasión y hay ciudades que te vuelven pues loco, como por ejemplo esta, Nueva York. ¿Te gustaría tú también venir? Pues entra en atrapano.com, encuentra tu hallazgo y por un precio de aquellos que no te puede resistir, te vienes y a disfrutar. ¿Te imaginas que cuando vas a comprar te den más de 50 céntimos de regalo con cada euro que gastes? Bueno, eso es lo que pasa en Nueva York. No es que sean súper generosos, es que ahora es el momento de viajar a esta megaciudad con el cambio de euro dólar. Y aprovechar ya pues para ir de museos, para comer en los mejores restaurantes, para ver lugares que hemos visto millones de veces en las pelis y ahora tú estarás allí. Pero también te libras de otra cosa que es decidir qué haces en el verano. Anticípate y consigue descuentos de hasta un 15%. Reserva tus vacaciones antes del 29 de mayo en Atrapa. Anticípate y consigue descuentos de hasta un 15%.